¡Hola! ¡Hola, Curve! ¡Olis! Estamos aquí en llamadita con el dios del Gran Cross porque Curve, pues, otra cosa no, pero del Gran Cross se lo sabe todo. No sé del resto de cositas, pero del Gran Cross se lo sabe absolutamente todo. Curve, antes de que saliese la nueva torre, ya sabía todos los equipos que se tenían que utilizar. ¡Ha salido la nueva torre! Por lo visto es un desafío bastante gordillo. ¿Tú qué dices, Curve? ¿Es difícil? A ver... Sí, o sea, para el promedio de jugadores, sí. Sí, sí. Recordad que la torre, pues, bueno, es el contenido más late game que podríamos sacar de este juego. Y que, a priori, esto no se va a cerrar... ¡No tienes que hacer, Lucho! ¡Maldito! Y que, a priori, este contenido no se va a cerrar ya nunca, sino que se va a ir progresando poco a poco. Es decir... ¿Qué pasa, Butifarra? ¡Let's go! Mucha gana, Luchito, por esos 13 meses. Lo dicho, serán 3 stage ahora, pero poco a poco irán aumentando. Esto significa que la torre va a estar ahí siempre y tú vas a poder pasártela cuando tú quieras. Así que vas mejorando tus equipos, vas probando cositas y vas testeando a ver si eres capaz de pasártelo. Pero no te preocupes porque si no puedes ahora, pues, a lo mejor puedes dentro de dos meses y ya está. No hay mucho más. Pero bueno... Y si no, pues le metes pasta y ya está. Y si no, pues le metes pasta. Problemas de esta torre. No sabemos, a priori, a qué nos enfrentamos, ¿no? No sé, Tor. Sabemos a qué nos enfrentamos, pero no qué es algunas cosas, como, por ejemplo, el CC. El CC siempre... No, salen interrogantes. Siempre vas a perder. Ah, ¿siempre pierdes? Maravilloso. Sí, y los bufos que meten los bichos tampoco te salen como desconocidos. Increíble. ¡Ja, ja, ja! Menuda gilipolle, es más gorda. Pero bueno, lo dicho, Curve ya básicamente se saben los equipitos y nos va a ayudar bastante a pasarnos los mismos. Así que, Curve, estoy en tus manos. Dime qué tengo que hacer. A ver, aquí te pones a Merlin de cuarta. ¿Merlin chiquita? O Merlin... Merlin... Merlin Orbes. Vale. Merlin Orbes de cuarta. Y pones... Gouder Verde, Elidiosa y el Oswain. Vale. Equipo estándar. Sí, sí. Este es para no pensar mucho tampoco. Y los baile. Recordad, insisto, gente, este evento es bastante de late game. Si no podéis pasaroslo ahora mismo, poco a poco, iré podiendo pasarlo. De verdad, no os preocupéis por ello. Vamos a poner aquí a Zeldris. Zeldorizo. Vamos a poner aquí a nuestro amigo. A ver, yo lo he pasado con estos equipos que al final son equipos que ha usado otra gente, pero seguro que durante estos días sacarán más equipos y a lo mejor más fáciles. Lo que me interesa, Curve, una vez has pasado la primera... Una vez has pasado a la stage, ¿la puedes reintentar? Te lo digo. Porque a mí eso me interesa. Para probar. Normalmente no, en ninguna torre dejaba. Claro, es que en ninguna torre ha dejado, pero ahora que la torre va a ser permanente... Sí, sí, sí que te deja. Vale, se puede reintentar, perfecto. Así podemos hacer testeitos y podemos probar cosas para que le pueda... Pues bueno, para que la gente pueda probar y demás. No sé, esta torre... Díganme. O sea, es complicada porque no sabes bien bien lo que hacen los bichos. Y yo, por ejemplo, la primera vez que he entrado se me ha muerto el Gouder y he mirado los stats y tenían 3 millones de vida. No sé. O sea, supongo que el efecto es que si te matan a uno pues multiplican por 10. Si no, no entiendo. Sí, a ver, puede ser. Pero si lo haces... O sea, si lo haces como toca en principio no muere nadie y ya está. ¿Y qué me pongo comida? ¿Robo de vida? ¿Algo especial? Orbes. El de Orbe Extra. ¿Y tú qué opinas de esto, tío? Porque a mí no me hace gracia que por la cara... Sí, o sea, quiero decir ¿Por qué no me dices lo que los personajes hacen? Para que sea más complicada pero es que así no es complicada así es simplemente un poco injusta, no sé. A ver, lo del efecto es un poco pues para que no sepas bien bien la mecánica pero bueno, al final si la pelea dura 3 turnos tampoco hace falta saber mucho. Si tienes el equipo que toca te lo pasarás. Lo que sí que no entiendo es que pongan el CC en interrogantes porque ahora con el Super Awakened 5 y el nivel 90 la gente ya pasa de 300k pero yo que sé ponle un millón de CC ¿Qué más da? Si nadie lo va a pasar. A ver, supongo que eso es lo de menos pero no sé, a mí me molesta que no puedas saber las mecánicas que tiene el enfrentamiento pero bueno, es lo que es. Han decidido hacer así es que no sé me parece que que más que una que un enfrentamiento ahora es una carrera de daño a ver quién mata antes y ya está y punto. Es que es monear y ya está no tienes que hacer nada más. Pero bueno imagino que será tirar las dos cartas de Meliodas y tirar la última. Aquí yo haría o sea, tiras una o sea, tiras la de la single ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Bueno, chicos buen vídeo el de hoy. La verdad es que esta torre es bastante complicada ya hemos tenido que resetear en turno uno un poco injusto la verdad pero bueno es lo que hay no pasa absolutamente nada volvemos a intentarlo no pasa nada no pasa nada fallos del directo no pasa nada un puto auto de mierda a ver esto en teoría es le tiras el oro para rellenar orbes te pones el escudo y yo movería algo para guardarte la carta de los Ben y luego banshotear con la ulti ¿Vale? Bueno, pues puedo mover el rank up Se podía conseguir se podía conseguir pero ya no sacaba ulti y ya estaba troleando un poco Sí, no y es eso como no sabes bien bien lo que hacen los bichos ahora te pegan eso te pegan 3k en área pero a mí me han pegado 170.000 en área Claro, es que no mola, tío o sea, yo no estoy no me parece bien o sea, sencillamente no me parece bien porque es lo que te digo se limita entonces ahora esto se limita bueno, pues pues pongo lo que haga más daño y pruebo a ver si sale bien y ya está porque es que no hay más o sea, no sé me parece un poco absurdo pero bueno pero, pero, pero pero sí, sí porque aquí o sea, la cosa es que los unitarget no pegas una mierda ese es el efecto que hay vale, vale ¿Ves? te hace esto y te deletea Maravilloso ¡Ay, no! Y ahora sí, ¿no? ¿Ves? Este es el problema ha hecho algo ha pasado algo que ha hecho que te maten a mí no me ha pasado entonces el problema es ese que no sabes explicar por qué te deletean pégale al otro pégale al de la derecha a ver si cambia así y claro tú vas aquí a ciegas es que no mola esto, tío sí se le someta el daño si no le haces daño en área o sea, si no pegas a las tres pues pega pues pega o pelotillas o la de o la otra entonces vale, vale, vale interesante, interesante interesante sí, eso supongo que de probarlo la gente lo habrá o sea, lo habrá deducido pero claro pasa Curve, te perdemos no, no, Curve ¿estás bien? Curve, no ¿Hola? ¿Hola, Curve? vale, sí, ahora sí ¿estás bien? sí, sí, estamos bien Curve te está petando el micro, eh Curve, no a los putitos ¿qué pasa, Mar? ¿cómo estás? estamos probando la nueva torre la nueva torre en la que no sabes lo que tienes que hacer hola hola acaban por culo me quito los cascos, tío maravilloso venga, va vamos a probar así daño en área ahora debería ser así dale, vamos a probar paciencia bueno, pues me como una polla hay que tirar la de los main tienes que tirar la de oro sí, sí, es lo que sí a ver, vamos a confirmar igualmente a ver si me guayshotean oye, porque esto no me ha guayshoteado da igual como les he hecho paciencia funciona igual ¿ves? es un poco sorpre... es que no tiene sentido probamos probamos tienes que pegarle tienes que pegarle el área del melee y ya está pero bueno, tira la ulti tira ulti área y y en principio se muere pero chicos esto es lo que no hay que hacer oye, bueno comiste el vito pues no tengo tan claro que se muera, eh no lo tengo tan claro necesitas algo necesitas algo necesitas algo necesitas algo para cargar la pasiva tienes razón pues nada tira el área también y ya está es un poco tricky porque el no saber qué hacer claro pues te la estás jugando es que no sé no me mola la idea esa de verdad que no me mola nada o sea, me parece bastante meh pero bueno si es una torre de cada cuatro pues oye no pasa nada así es pero que ahora te empiezo a meter cosas que con interrogantes que no sabes lo que hacen pues pero es que ya te digo no me gusta o sea, no me gusta simplemente es lo que te he mencionado me parece una gilipollez que lo que tengas que hacer es pues bueno pongo las cartas más top que tengo y bueno pues a ver si lo mato pues me mola más que sea muy complicado y que me pongas mecánicas enrevesadas y que no hagas esta mierda no sé no me gusta la idea pero bueno lo que hay y han decidido hacerlo así pues nos comemos un pito y ya está bueno vamos a hacerlo bien ahora que en teoría la complicada para mí es la segunda utiliza el equipo del Assault Melly de momento vamos a probar con esto que sabemos que es lo que funciona y había visto un vídeo también que con Assault Melly también lo hacían pero es que la ulti en Lost Bain le pegas medio millón a todos ¿qué es lo que pasa con eso? básicamente Mark no te dice nada de lo que hace o sea no sabes nada aquí abajo a la derecha pícale ya verás en el escudo este que sale con una cruz aquí normalmente te dice lo que hay y aquí te dice pues te la mamos entonces pues bueno se traduce en ponte lo que lo que pienses que va a hacer daño y ya está también es cierto que ahora igual tengo problemas porque sí espero que lo mates porque no he robado cartas de los Bain lo tengo 6 de 6 pero puedo estamparme o sea que seguramente de hecho no voy a estampar tiramos esto se hace así la idea es hacerlo así cuando lo he matado vale con una carta ya estaba con una sola carta sí suficiente bueno si ya te sale un área o algo no sale no sale mira a ver me van a matar alguien supongo a ver aún puedes hacerlo yo creo que con el con el escudo y reviviendo y tal pero no sé curioso ahí está la pasiva y aquí puedo tener problemas es que le voy a hacer paciencia tírales si no one shot con la ulti tienes la cosa esta está muerto es bastante probable que esté muerto le he hecho daño a priori no debería one shot a lo mejor no te hace tanto daño se suicida dios pues ha hecho un poco de daño no recibe daño puedo robar un área yo creo que ahora ya si que matas se han muerto confianza gente bro hay que matar también lo he dicho si vale que asco de bicho tío bueno si sobrevives tienes un tengo ulti tienes ulti pero tío porro no agarra los 20 me voy a morir vale vale estamos bien con esto debería morir vamos a ver tengo miedo si ahora ahora en teoría vale 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 bueno pues es tirar en primer turno y robar una o dos cartas si tenéis al los 20 mamadillos si no pues es que va a costar es que no hay otra manera el juego no te deja opción a la primera ahí sí literal porque no haría falta matar al bicho yo que sé igual con matar a los 20 no es suficiente chao baby no te deja